6-3, 6-3, 6-3, 6-6 Vamos a cambiar el remolio y vamos a atacarle el fripi ¿Los han ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Al fuerte? Yo equipo 1 El equipo 1 va a tener suave con una arquea creado en lo que va a tener que dejar con la del fripi para que si conseguís dejar el fripi ¿Quién está de mano? ¿Sí? ¿No se puede entrar? ¿No se puede entrar? ¿Y con las mismas reglas? y el equipo 1 va a perder pues ya vamos a dar suave con dos ¿Entendido? Ya, que si me quedo de la porra ¿Vale? ¡Para ahí va a seguir con dos! ¡Tres! 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 ¡Ya! ¡No van a dar solo! ¡No van a dar solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Negro fermo ¡Gracias! 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 ¿No coDoconte? ¡Gracias! ¡Salta! 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 ¡Mira tío! ¡Mira! ¡Qué complicada, eh! ¡Vamos! ¡Y! ¡Uh! 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 ¡Mira! ¡Mira la banda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!